vale y estamos en el aire si por fin buenos días a todos vamos a empezar con el café y mercados de hoy hoy es 26 de febrero de 2018 mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex y esta sesión de hoy es una sesión especial especial cripto monedas de acuerdo me lo habéis pedido bastante entonces ya tocaba he empezado un poco más tarde vale pido perdón por eso pido disculpas ha habido algunos problemas técnicos más los preparativos es complicado pero vamos a empezar ya sin más dilación vale lo importante era tener una buena sesión y estoy seguro de que hoy va a ser una sesión interesante voy a compartir primero esto con la gente de la biografía con mi biografía para que la gente pueda entrar vale cripto monedas vale ellos animo a que hagáis lo mismo por favor si en caso de que os parezca interesante de que os aporte algo etcétera vale vale café y mercados vamos a por ello venga vale pues ya está listo voy a proceder a leer el aviso legal y de riesgo como siempre y ahora saludo a la gente en la sala vale lo primero es que operar contratos por diferencia forex cfds o cualquier tipo cripto monedas cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general sino sólo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados de acuerdo la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero eso es lo más importante es meramente educacional de acuerdo solamente para eso para aprender que nadie se lo tome como una señal de trading o como nada de nada vale ahora dicho esto voy a saludar a la gente que está entrando vale ha sido un horario raro por eso probablemente estemos pocos estoy viendo los comentarios no los veo en directo ahora hola gadi buenos días kiko joaquín etcétera buenos días disculpado perdonar chicos ya os digo que ha sido una mañana un poco un poco loca yo tengo mi café aquí quería hacer es una sesión especial y ya estoy aquí vale voy a hacer el análisis de siempre rapidito y luego vamos a las cripto monedas porque quiero mirar las cripto monedas la gente que no le interese puede aprender de análisis técnico igual porque yo voy a aplicar el mismo análisis técnico que hago siempre aunque sea una cripto moneda o sea lo que sea vale entonces aunque aunque no sea vuestro mercado vale y demás ahora os explico varias cosas primero las noticias del día hoy tenemos a las tres habla draghi esto puede generar volatilidad del euro vale importante atención a esto y luego a las cuatro del dólar ventas de casas de viviendas también puede generar algo de volatilidad vale sobre todo la de las tres la de draghi porque dependiendo de lo que le pregunten ya sabéis que y del reporte que de el mercado se puede mover directamente o sea eso es así es así de fácil una persona mueve el mercado vale entonces voy a hacer el análisis que hago siempre y lo voy a hacer rápido y sencillo como siempre que es lo primero que llama la atención empiezo con el euro dólar en diario lo primero que llama la atención es que el 1.23 es incapaz de hacer rotura a la baja y continuación vale sólo con un poquito de psicología y preguntándose y viendo los números redondos podemos adivinar bastante bien fácil como se encuentra el par vale que hago marco el 1 23 y el 1 24 el par se encuentra que viene de una señal de venta de rotura falsa en el 25 36 que eso le da debilidad fuerza bajista pero se detiene el 1 en el 1 23 rompe el 1 24 pero el 1 23 lo rompe tímidamente pero lo recupera rápido no es capaz de hacer la continuación a la baja entonces cómo está el precio aquí sigue haciendo mínimos ascendentes por lo tanto la tendencia alcista sigue vigente no hay ningún cambio y voy a dibujar este fivo que también es un fivo importante desde el mínimo del 11 del 7 del 11 perdonar del 2017 hasta el máximo del 16 de febrero vale y me da un nivel muy fuerte que es el 21 72 que hay que estar atentos a ese nivel que coincide un poquito con este mínimo que es el 22 vale hay aquí 30 puntos de soporte si este soporte cae yo podría ya empezar a tener una expectativa de que esto está bajista pero mientras tanto mientras sigamos encima de esta zona para mí el euro dólar sigue alcista de acuerdo a no ser que empiece a romper y hacer bajadas fuertes vale entonces favorece compra pero está en modo retroceso vale habría que esperar qué manera es interesante ahora de buscar niveles fivo contrario a la baja nos va a dar una zona de resistencia que puede ser interesante estar atentos por si la rompe y ahora voy a bajar a una hora y ya vemos que el precio está haciendo en una hora mínimo ascendente por lo tanto es fortaleza vale soledad fortaleza en el 1 23 y esta zona que voy a marcar aquí me parece una zona interesante que es el 23 44 que nos puede ayudar muy bien a saber la dirección también del día porque porque el precio ha empezado fuerte hoy lleva 65 pips de su vida y si rompe y se mantiene por encima del 23 45 pues lo más probable es que vayamos a testear los fibos grandes de este fivo que he tirado aquí en en diario 23 72 el 1 24 y después el 24 44 vale todo esto son resistencias interesantes a tener en cuenta vale en el euro dólar que ya rompe el 24 42 hay mucha más probabilidad de que te esté el máximo vale si rompe el último porque porque además si miráis a la izquierda como recorrió como recorrió el precio esa zona cuando estuvimos aquí rápido no vale joaquín también para ti por ejemplo que sé que que estás reprogramando muchos conceptos si miras a la izquierda ves que hizo el precio la última vez que yo siempre estoy animando a que hagáis eso que hizo el precio la última vez podéis ver que esa zona la cubrió muy rápido entonces es probable que la próxima vez que lo rompa si lo recupera en la dirección contraria pues lo puede recuperar igual de rápido vale hola tania buenos días hola pablo tú si quieres grande buenos días que tengas un buen lunes máquina jose manuel qué tal buenos días joaquín dice ya mirado el dólar está débil bien jesús buenos días hola georgiana buenos días vale entonces esto es el euro dólar como se encuentra en modo pullback de acuerdo en diario modo pullback pero en una hora ya está empezando otra vez a recuperar a ver qué pasa otra cosa que es muy normal que pueda pasar ahora es que haga el pullback al 23 26 toda esta zona es zona de demanda ahora si hace retroceso en porque estoy en una hora en entradía como ya ha habido un impulso fuerte pues es probable que haya haga retroceso hasta esta zona y puede dar una zona aquí de de algo de demanda de acuerdo vale es que los comentarios van un poco lentos linbert bienvenido vale estos euro dólar de acuerdo favorece compra porque en diario es alcista pero en intradía o sea en diario están haciendo retroceso pero en intradía está empezando ya a tener algo de fuerza vale vamos a ver los comentarios un momento no sé por qué no me salen bien vale ahora sí vale voy a pasar a la libra dólar porque hay muchos pares que quiero ver joaquín dice que el dólar está débil y eso se ve claramente porque los pares contra el dólar están subiendo voy a la libra dólar limpiamos esto vale y ahora vamos a ver qué podemos ver aquí en la libra dólar en la libra dólar está algo más fuerte que el euro vale la libra está más fuerte que el euro ya lleva 86 pips de subida la tendencia sigue siendo alcista en gráfico diario pero está haciendo como una especie de cono aquí de triángulo vale que hace que la volatilidad vaya disminuyendo se va concentrando en un punto pero al final va a explotar hacia arriba o hacia abajo está claro parece que está atacando la zona alta de ese digamos ese cono ese triángulo y pues es zona de resistencia natural pero si lo rompe pues puede continuar alza vamos a ver ahora qué niveles puede haber que nos dé la rotura vale niveles claros y limpios sobre todo lo primero es tirar un fibo aquí de este máximo este mínimo porque porque ya hemos visto que aquí ha habido una zona de respeto en el 41 23 por lo tanto esa zona voy a estar muy atento porque va a ser mi zona de rotura vale va a ser mi zona de confirmación de tendencia alcista cuando rompa el 41 23 me va a confirmar el precio de que hay demanda de que la tendencia es alcista de que el dólar está débil etcétera vale buenos días linbert dice feliz inicio de semana amigos éxitos muy bien joaquín dice una cosilla cómo puedo cambiar el tamaño de la flecha en el mt4 no hay manera me peleo con ella ya he mirado en opciones hola teresa buenos días y saías también buenos días pues mira joaquín es muy fácil haces clic en la flecha y la marcas y una vez que la has marcado haces clic derecho y le das a propiedades y en propiedades a la derecha yo la tengo puesta al máximo vale de tamaño para que se vea bien en propiedades a la derecha es como una línea como cuando pones las líneas de soporte y resistencia marcas esta línea y pones la más grande le das a ok y ya te la deja marcada vale en grande como ves no tiene misterio ninguno hola edward bienvenido vale entonces como decía libra dólar está fuerte la libra contra el dólar el 41 23 nivel importante aquí en este máximo vamos a bajar y voy a buscar algún soporte y resistencia claro hay uno aquí que me gusta que lo marca bastantes veces que es este mínimo el 40 80 vale es este mínimo de aquí a la izquierda que también coincide con uno de los mínimos de la rotura del brexit de toda esta zona esta zonita de aquí que hay muchos mínimos vale que es justo donde está el precio ahora qué pasa que hay fortaleza las resistencias están para romperse y hay que estar atentos no digo que ahora cojáis y os pongáis a comprar ahí vale era el 40 80 vale simplemente que estéis atentos de ese nivel porque si lo rompe y después hay otros 40 pips hasta el 618 si rompe el 618 en el 41 23 ahí ya sí que hay bastante fortaleza y confirmaría ahora en entraría como buscaría hay oportunidades en la libra que está interesante me esperaría un pullback a la zona del 40 28 que además coincide con esta zona de aquí a la izquierda que tiene resistencia anterior y en esa zona intentaría ponerme buscar un descuento vale ya me conocéis ponerme en la dirección de la fortaleza esa sería mi manera de intentar buscar una oportunidad en este par vale porque comprar el breakout ahora que el rango está completo y que lleva ya 100 puntos 90 pues es muy probable que haga nos haga pullback que haga un retroceso y no queremos ponernos en una mala situación de acuerdo con el retroceso a nuestra contra esto sería la libra dólar vale en resistencia 40 80 después 41 23 y si rompe el 41 23 pues igual que en el euro habría bastante margen de subida vale habría algún fibo menor alguna resistencia menor pero hay bastante margen hasta el 42 80 vale soportes el 40 28 después el 140 número redondo muy importante si cae el 39 86 esta zona también es zona de demanda vale si ya cae esta zona pues ya sí que estaríamos hablando de precios menores podríamos tirar otro fibo ya hablaríamos del 39 37 vale como veis hay mucha correlación aquí en la zona del 140 139 mucha correlación donde se superponen muchos soportes y eso le da fortaleza esta zona azul de acuerdo este cuadrado después del siguiente el 39 37 esto sería la libra dólar atención sobre todo con la libra os digo cuándo sobre todo el viernes de acuerdo porque este viernes hay habla teresa mey la primera ministra después hay datos de construcción después habla el carne que es el gobernador del banco de islaterra las 11 entonces este viernes va a haber bastantes noticias de la de la libra el viernes 2 os recomiendo que tengáis mucho cuidado voy a ir rápido dólar yen continuamos con el dólar yen vale en gráfico diario como estaba el dólar yen tendencia bajista rompió la parte baja del rango y hay de una entrada aquí por cierto perfecta no sé si alguien la cogió si la cogió felicidades bueno tampoco fue perfecta porque hubo un retroceso a la contra pero una vez que sale del fibo puede dar confirmación es una manera interesante de operar ya sabéis que a mí me gusta hacerlo así buenos días edward jorge bienvenido hola julio alberto bienvenido también vale gente nueva también tiene que haber cabida estamos haciendo el café y mercados que es la review el análisis de cómo está el mercado en general de los pares de divisas algún índice vale así de una manera rápida soportes y resistencias pero es que luego hablaré de las criptomonedas porque es un especial hoy criptomonedas vale también al final que me lo habéis pedido bastante dólar yen y como decía aunque no os guste las criptomonedas podéis aprender análisis técnico podéis aprender psicología podéis aprender cómo analizo yo un instrumento sea el que sea voy a mirar el volumen que tiene la capitalización el spread donde se opera etcétera vale que eso es importante entender el instrumento voy a continuar con dólar yen y vemos que el 107 43 ha hecho de resistencia un poquito en diario y está empezándose a alejar por lo tanto favorecen ventas es tendencia bajista y habría que buscar siguientes zonas donde se puede parar a mí me gusta este nivel voy a enseñar aquí vale que sale del máximo del 28 de octubre del 2016 es el 105 55 vale es un máximo que hizo rotura y qué pasa que justo se ha parado ahí la semana pasada se paró ahí al pipe vale el precio tiene memoria se acordó de ese nivel y separó al pipe de esa manera perdón ya está el precio ya lo tenemos digamos acotado entre dos niveles y ahora es mucho más fácil entender el comportamiento ya sabemos que la tendencia es bajista yo tiro otro fibonacci del mínimo al máximo estoy en cuatro horas del último impulso del retroceso contra la tendencia pero que me esté siguiendo y me da dos niveles de fibonacci el primero ya lo ha roto el 107 pero el segundo se encuentra y lo está soportando el 106 44 o 106 45 y está rebotando pero el momentum la velocidad es bajista ya ha bajado a una hora y veo que hay velocidad bajista que el dólar está débil y el yen está fuerte por lo tanto favorecen ventas no significa que no pueda subir puede subir pero favorecen ventas que voy a hacer yo aquí hay dos maneras de buscar una oportunidad aquí la primera ya ha pasado bajo a 15 minutos que es este retroceso de aquí de acuerdo desde el máximo hasta el mínimo pillar este retroceso en el 106 65 vamos esto resistencia 106 65 intentar comprar descuento antes del break out o apostar a la al break out a la baja del 106 45 vale si lo rompe estamos dando fibonacci para entrar en un break out en una rotura en vez de rebote vale a la baja que sigue para arriba 106 85 y después el 107 el 107 es un nivel importante psicológico donde hubo oferta con anterioridad aquí lo podemos ver en la apertura abrió con gap con una brecha y luego hubo mucha venta entonces atención al 107 pero la tendencia es bajista y favorecen ventas cuando dice joaquín pa un dólar lo veo a la izquierda con mucha velocidad para subir exacto jesús dice ha hecho fallo en el mínimo de hoy el pa un dólar exacto si te refieres al pa un dólar jesús entiendo que sí vale hola marcos bienvenido vale esto es libra dólar perdón dólar yen atención a los pares de dólar porque se puede empezar a poner débil otra vez y puede dar una continuación ahora dólar americano contra dólar canadiense en gráfico diario cómo se encuentra yo ya sabéis que este fibo diario sé que lo usa mucha gente y es interesante tenerlo puesto los dados niveles pero voy a marcar los soportes y resistencias primero vale para que se vean claros estoy marcando estos dos máximos de aquí del 6 de octubre y qué más me queda por aquí tengo otro nivel importante que se me había olvidado marcar que es este aquí este máximo vale ese es el máximo del 15 de agosto del año pasado importante el 2777 que más me falta otro fibo del mínimo al máximo y ya tengo el análisis hecho cuál es la tendencia en el dólar americano contra el dólar canadiense la tendencia por ahora es alcista en gráfico diario porque está haciendo una serie de máximos y mínimos ascendentes pero está en una zona donde hubo venta con anterioridad como siempre miramos a la izquierda hubo venta qué pasa hay un fail aquí también de hacer un mínimo esto le da algo de fortaleza y nos genera una línea de estructura a una línea de cuello una un soporte resistencia fuerte claro que es el 28 96 si rompe el 28 96 al alza que está todavía muy lejos eso sería una buena tendencia alcista vale pero todavía está bastante lejos antes de llegar ahí hay que ver ahora cómo está el precio ahora está un poquito alcista pero como digo a la izquierda fue una zona de venta entonces está un poco débil contra débil voy a bajar a cuatro horas está haciendo un retroceso claramente de este último impulso también podríamos usar un fijo aquí para ver si está respetando el 382 no lo ha respetado por lo tanto es debilidad pero me da una zona que confluye el 618 con otro nivel de fibonacci gráfico diario entonces esta zona es soporte fuerte gracias por los likes vale el 1 25 el 1 26 más bien porque está al lado entre el 1 26 y el 25 60 hay aquí 30 40 pips que son de soporte fuerte si cae eso a la baja esta mini tendencia que ha hecho estos dos impulsos estaría en peligro y podríamos decir que empieza otra vez a hacer continuación bajista y habría que tener cuidado vale ahí en caso de que alguien tenga compra para compras aquí hay varias formas una manera es comprar el breakout del 26 67 aquí al alza y esperar que haga un test del máximo anterior por lo menos es la única manera pero como el débil el dólar está débil preferiblemente yo buscaría personalmente vamos me favorecen ventas entonces tiro un fibo del último impulso bajista al soporte y la próxima vez que rebote aquí pues es el mismo nivel del breakout es un nivel de venta de acuerdo se puede hacer lo que se llama un stop and reverse vale qué quiere decir eso quiere decir que si yo pongo un sell limit por ejemplo aquí pongo un sell limit voy a ponerlo para que se vea lo acabo de poner si pongo un sell limit que es la idea una venta aquí limitada y me stop loss al otro lado si me hace stop me puedo dar la vuelta puedo hacer compra cierro compro para salir con una pérdida y luego me pongo largo porque me está indicando que es un nivel de breakout que es poco probable que el precio se quede ahí o rebota al alza o va para arriba y esa es la clave también para poco el training vale vamos a ver saludos desde argentina dice lucas un saludo desde madrid lucas gracias muy buenos los vídeos dice gracias lucas me alegro de verte hoy lo he hecho en otra hora un poco diferente y hay gente nueva y me alegra que haya gente nueva vale lucas bienvenidos si te gustan los vídeos por favor es tu casa siempre que quieras ignacio buenos días dice daniel buenos días saludos desde méxico un saludo desde madrid daniel gracias por tu presencia julio va directamente al fregado no dice ni buenos días ni nada australiano kiwi o si contra el dólar neozelandés julio vale pues luego te lo miro de acuerdo cat yen vale pues ahora os lo miro vale hola rafael no pasa nada tranquilo que estamos aquí ahora os miro esos padres vale el cat yen y en los y de los y kiwi voy a continuar como siempre con el resto de pares estaba con el dólar cat que me falta y va a mirar un momento el pago en yen rápidamente para ver esa fortaleza del del de la libra vale atención a esta zona el 149 soporte aquí que no ha sido capaz de romper sólo lo voy a hacer en diario para que sea rápido el yen está fuerte la libra está fuerte también atención pero si el yen se pone débil esto puede tener un buen impulso alcista vale cuando salga de esta zona de aquí de esta congestión que está creando vale cuando salga de esta congestión atención 151 26 resistencia 153 30 también resistencia fuerte el australiano nunca también hay que dejárselo perder porque es un par interesante y está en tendencia alcista siguiente tendencia alcista ignoró esto es diario del australiano contra el dólar ignoró el primer fibonacci pero hizo rebote otra vez y está haciendo un mínimo ascendente aquí no sé si lo veis vale entonces bueno está el precio digamos otra vez haciendo un cono encasquetándose ahí bajo a cuatro horas y está bajando la volatilidad es decir cada vez hace ondas de menos amplitud se va comprimiendo pero como digo siempre llegará un momento que hará la rotura no entonces atención al 78 93 vale porque es un nivel que vemos que tiene algo de significancia para el precio y lo ha respetado en algunas ocasiones atención vale a ese nivel y después si queréis buscar un descuento contra el dólar el 78 59 y el 78 30 son buenas zonas vale venga voy a mirar los vuestros pares me habéis pedido un momento antes de nada también el kiwi dólar lo voy a hacer en diario hay una persona que tiene un largo que lo tiene aquí si me está viendo lo ve luego le mando un saludo y que espero que no haya tenido que haya tenido el valor de aguantar vale de aguantar porque la tendencia sigue siendo alcista pero cuidado al 73 34 y al 73 33 vale me ha pedido alguien a australiano contra el neozelandés es un par que si se intenta evitar sobre todo porque va a tener una acción del precio que normalmente no va a ser limpia porque porque el australiano y el neozelandés suelen tener una correlación positiva bastante alta es decir cuando el australiano está fuerte el neozelandés está fuerte y viceversa cuando están débiles están débiles los dos por eso marcado estas zonas de precio donde puedes ver que la acción del precio no es muy limpia cosa que es respetable si tú quieres operar por ejemplo lo que son más rangos y yo bajo a 15 minutos pues es decir cuando sube a hacer una compra y cuando baja a hacer una venta pues operar otro tipo de estrategia más en rango pero si le hacemos el análisis técnico como siempre la tendencia es bajista claramente bajista de acuerdo por qué porque el precio está haciendo una serie de máximos y mínimos descendentes dónde está nuestro nivel de importancia la estructura o la línea de cuello o la columna vertebral de la tendencia en el 108 63 vale ese es el nivel de la columna de la tendencia mientras nos mantengamos por debajo de eso y el precio sigue haciendo una serie bajista es tendencia bajista entonces si os dais cuenta yo hablo así porque así de esa manera lo que hago es que dejo al precio que sea el que me diga a mí cómo se encuentra cómo está y no soy yo el que el que le doy la cualidad sino que yo lo analizo pongo unas expectativas y el propio precio me confirma esas expectativas y hay que hacerlo así siempre con todos los pares y con consistencia o si contra el kiwi está bajista es decir el neozelandés está más fuerte que el australiano ahora voy a mirar en semanal siempre hay que mirar cuanto más información mejor para ver el bosque y no perderse información vale aquí como hecho todos los análisis pues tengo un montón aquí de voy a limpiar esto cuál es el bosque pues mira que hay una zona de resistencia importante en el 113 vale que le dio algo de llegó a tocar casi y le dio algo de resistencia pero aquí en mínimos no es lo mismo va haciendo mínimos un poquito más ascendentes hay un poquito de fortaleza del australiano contra el kiwi pero nos encontramos digamos en esta zona rangosa vale gracias por los likes en una zona que no hay mucha dirección clara de acuerdo entonces en semanal bajo a diario y dibujo un fijo del mínimo anterior importante al máximo anterior del último mínimo fuerte y que vemos que el 1072 lo ha roto ya a la baja lo ha recuperado y ha vuelto a subir vale gracias por los likes espero que te esté gustando el análisis lo ha recuperado vale entonces ese nivel es importante vale estate atento a ese nivel vale julio porque ese nivel también te puede dar la dirección a corto plazo es decir favorecen ventas porque porque el precio tiene una serie bajista pero hay un hay un fijo ahí que lo ha roto lo ha recuperado y hay que estar atentos a ese nivel voy a bajar a cuatro horas y voy a seguir con el mismo proceso voy a dibujar otro fibo del último impulso al mínimo y me da otra zona también interesante el 108 14 vale el 108 14 gracias por los likes joaquín yo también os quiero voy a bajar a una hora porque no hay mucha cosa clara y sigue estando bajista y favorece la favorece la venta no entonces cualquier descuento es bueno esta zona de soporte vale toda la zona del 107 en 26 que se está parando ahí el 100 y el 1.07 26 vale y el 107 20 esta zona es zona de soporte que si lo rompe a la baja pues puede dar otra continuación hasta el 107 que lo tenemos aquí vale que es un nivel importante de acuerdo esto es o si contra kiwi vamos a mirar canadiense contra el yen y a ver qué pasa gracias por los likes canadiense contra el yen vamos a ver mismo análisis de siempre que está el precio haciendo que está haciendo tendencia alcista tendencia bajista está haciendo una serie de mínimos y máximos descendentes igual la estructura aquí en el 86 86 qué curiosidad no siempre coincide son números siempre muy curiosos y qué curiosidad que también coincide con el fibonacci del 382 del último impulso bajista vaya hombre te ha gustado el análisis no julio pues pide otro instrumento si quieres si puede ser una cripto que ahora me voy a poner con ellas bueno lo que decía que fijaros que casualidad que casualidad coincide el 382 con el la estructura aquí en el 86 82 86 86 un nivel muy importante en el canadiense contra el yen vale daniel atento va para ti este par importante ese nivel las series bajista favorecen ventas pero la pregunta es dónde se puede llegar a parar esto entonces yo tiro fibos fuertes importantes alcistas de izquierda derecha y veo que ha roto ya el 382 me da información bajista aquí vale estoy favorece venta pero no hay muchos niveles importantes para sacar aquí hay unas hay un soporte en el 83 79 que no está nada mal este soporte vale no está nada mal para rotura la baja pero coincide con el mínimo podrías marcar el mínimo de la semana pasada voy a bajar a cuatro horas bueno me falta este otro fibo de aquí de izquierda a derecha pero ya ha roto los dos niveles del 618 a la baja por lo tanto le da debilidad la debilidad al al par como está este instrumento pues el canadiense está más débil que el yen vale tienes que estar atento a eso a que el yen está fuerte entonces cada pullback en la tendencia bajista pues es una oportunidad de operar pero a veces los dos instrumentos se van a poner un poco fuertes los dos y la acción del precio no va a ser tan limpia como queremos de hecho en una hora hay un poquito de fuerza aquí alcista una manera de ponerse a favor de tendencia es apostar perdón a que va a romper este fibo a la baja aquí en el 84 17 vale muy bien pues ya está entonces ahora como es especial criptos voy a analizar el s p 500 un momento rápidamente y voy a pasar a las cripto monedas y que sea alguna cosa interesante vale de las criptos podéis hacer preguntas podrás pedir podéis pedir más instrumentos y lo que queráis vale venga el s p 500 parece que reanuda su tendencia alcista de una manera muy sencilla si dibujamos un fibonacci del último la última oleada de ventas fuerte que hubo un retroceso de fibonacci nos da dos niveles el 382 y el 618 el 2745 era por así decirlo como la última línea de defensa de la venta vale era la última línea de defensa de los vendedores como ya lo ha roto y está continuando al alza para mí la tendencia alcista digamos que se reanuda que sigue vigente que sigue con fuerza vale la tendencia alcista entonces el índice sigue alcista para mí el s p 500 y voy a querer buscar compras vender no es una opción en caso de que quiera comprar si bajo a cuatro horas hay otro fibo aquí bueno nos da una buena zona pero está bastante lejos el precio vale estamos bastante lejos una hora que nivel me puede dar aquí este nivel puede ser interesante el 2730 vale si queréis comprar descuentos 2730 o el 2711 o el mismo 618 que ha roto también lo va a defender bueno ya lo ha defendido si vamos a 15 horas podéis ver cómo a 15 minutos cómo hace el breakout aquí y luego lo testé a ese nivel el 2745 lo veis aquí está el breakout lo comentamos en la sesión pasada de soporte y resistencia hace la rotura entrada 1 entrada 2 el retest y para arriba esta es una de las mejores entradas vale que hay de acuerdo muy bien porque no veo yo los comentarios en tiempo real porque no los veo yo los comentarios en tiempo real voy a refrescar la página espero que no se quede esto frizz dejarme un segundo espero que no haya problema y pueda ver los comentarios darme dos segundos estamos en directo frizz dejarme un segundo espero que no haya problema ahora sí pueda ver no sé si me los ponen tiempo real vale gracias a ti brainer me ha pedido los y yen a ver preguntas dice natalia hombre natalia estás por aquí bueno voy a ir por orden vale alejo trader hola carlos buenos días una pregunta cómo haces para seleccionar los pares solamente escribiendo buena pregunta le das al enter seleccionas el chart obviamente el gráfico y le das al enter y ahora como verás abajo a la izquierda te lo voy a cambiar para que lo veas abajo a la izquierda aquí en esta zona en la esquina inferior izquierda vale ahí se sale como una este de texto yo le doy al enter y pongo aquí por ejemplo btc usd todo junto y le doy al enter otra vez entonces me pasa al bitcoin vale tienes que poner exactamente el instrumento que tu broker como lo ha nombrado tu broker en la lista de instrumentos en este caso a la izquierda si yo por ejemplo el sp 500 pues en tick mil lo han llamado us 500 en otros sitios se puede llamar sp y spy o entonces tienes que mirar como tu broker lo que nombre le ha puesto y después escribir exactamente el nombre tal cual euro jpi y le das al enter y te pasa es una manera muy cómoda muy cómoda de cambiar los instrumentos vale alejo vale vamos a ver qué más momento natalia y va por natalia buen día carlos hoy si pude llegar a café mercados me encanta poder verte en vivo bienvenida buena madrugada espero que hayas tenido un buen fin de semana vale y es un placer estar aquí como siempre y tener tu atención gracias por tu presencia que no os lo he preguntado espero que hayáis tenido todos un buen fin de semana porque vengo lanzado vale genial cualquier cosa que queráis aportar hoy el café mercados va a ser más largo vale porque voy a hacer una edición especial que vamos a mirar a las cripto monedas ahora el ibex como lo ves vale voy a mirar el ibex el ibex y paso a las criptos venga que me lo ha pedido joaquín vale el ibex como lo veo pues de capa caída joaquín lo veo muy mal de capa caída porque fácil en un segundo automático porque después de estas ventas que hubo tan fuertes los índices ni siquiera ha sido capaz de recuperar el 382 la pobre criatura o sea fíjate cómo estará el ibex joaquín cómo estará no ha sido capaz de recuperar ni el 9900 la pobre criatura el ibex 35 el índice de las 35 empresas más grandes de con más capitalización en este país en españa que es un país que me encanta pero en cuanto a tema de empresas deja mucho que desear porque la innovación en cuanto sale una empresa buena llega a un país de fuera y te la compra entonces no estamos invirtiendo en el producto no estamos invirtiendo en imas de en españa y me da mucha rabia porque hay mucha gente con buenas ideas con buenos proyectos está muy mal joaquín yo si quiero comprar índices el último índice que voy a comprar va a ser el ibex 35 porque ni siquiera ha recuperado este 382 si paso el mismo dibujo quédate con esta foto al eeuu al spy al s p500 fíjate el s p500 hace la venta te recupera el 382 y ya te recupera el 618 ya te está haciendo la rotura del último nivel no si vamos al nasdaq fíjate el nasdaq el nasdaq está todavía más fuerte que el s p500 te recupera el fibo que atención esto también lo he dicho alguna vez no he hecho mucho hincapié pero los fibos cuando se queda el precio y luego te los soporte y resistencia como siempre vale te atrapa te lo rompe y luego lo testea desde arriba o sea es curioso no estaros atentos a esos niveles vale fíjate el nasdaq ya está casi 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 a punto de hacer un nuevo máximo es decir las empresas tecnológicas de eeuu son los que llevan las que llevan la voz cantante y españa está pues que no es ni recupera el 382 vale además fíjate qué nivel aquí entonces es un nivel para vender cuando los los índices se pongan débiles yo ya sé que voy a querer vender el ibex 35 mucho más que eeuu ahora bien cuidado el 9731 que es soporte vale el 9731 vale un momentito por favor que es que están los comentarios que ni se ven dejarme 30 segundos vamos a ver por qué no voy yo los comentarios aquí vamos a ver un momentito a ver iba yo por joaquín dónde está el comentario de joaquín por favor que no lo veo el ibex luego ha hablado brainer o si jen voy a pasar a las monedas brainer esta hora es perfecta dice está perfecta julio dice vale muy bien buen día fernando bienvenido vale bitcoin qué pasa con el bitcoin vale hay gente que no le gusta que no le interesa lo que sea pero el bitcoin es un instrumento y no hay que negarlo existe y en tic mil está disponible para operar vale no sólo eso sino que el bitcoin digamos que tiene una capitalización os voy a enseñar esto de acuerdo para que entendáis esto más que muchas empresas que cotizan en otras bolsas el bitcoin tiene una capitalización de 165 mil millones de dólares de acuerdo lo podéis ver en esta página coin market cap esto es mayor que empresas que cotizan en el map por ejemplo que es el mercado alternativo bursátil o empresas que cotizan de a centavo empresas que yo he visto veo a traders en facebook haciendo su marketing de para operar empresas de a centavo no que es una estrategia que está de moda también penny stocks vale lo pongo aquí los penny stocks tiene mucha más capitalización el bitcoin que un penny stock vale entonces no hay que tomar sólo tomárselo a la ligera hay mucho dinero disponible puesto mucha liquidez puesto esa es la capitalización cuánta liquidez hay distribuida en bitcoins es muchísimo 165 mil millones no está nada mal de acuerdo seguido por el que tiene la mitad luego el ripple bitcoin cash litecoin cardano neo estelar eos y otras bla 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 hay un montón vale yo sólo me voy a interesar para hacer trading por las que por las 10 20 primeras porque van a tener la liquidez suficiente para entrar y salir para poder hacer dinero si se puede y si eres listo y tienes un buen análisis puedes hacer dinero que pasa que el problema es donde operar esto es uno de los problemas vale en tec mil tenemos bitcoin hay otros instrumentos que no pero yo voy a hacer el análisis que análisis cómo está el bitcoin ahora porque es interesante miro la capitalización como haría con cualquier otro instrumento miro dónde cotiza miro la el spread donde se puede operar si es centralizado o no etcétera y qué voy a hacer dibujo un fibonacci desde el mínimo que es el 0 hasta el máximo histórico que es el 19.348 tengo yo aquí y me da es lo que yo llamo el fibo maestro de la burbuja vale hace la burbuja empieza a hacer la venta fuerte a partir de aquí es muy bajista voy a marcar ciertas zonas que ya llaman mi atención pero bueno lo primero que también que quiero marcar del fibo maestro es que fijaros dónde hizo el soporte ahí vale fijaros voy a entrar al vídeo en directo chicos porque es que no lo puedo ver bien aquí un momentito el dax vale habías pedido dax vale gadi ahora te lo ahora lo miro vale creo que ya los veo en directo me parece vale entonces qué pasa que el bitcoin ahora pues se encuentran buscando amigos es decir se protege en el siete mil trescientos noventa y uno vale hubo hay una buena un buen rebote pero la tendencia es alcista la perdones bajista la burbuja está bajista vale y eso que el dólar estaba fuerte o sea podría haber bajado bastante más que pasa que puede haber un rebote otra vez puede haber un poquito de mucha gente ha perdido mucho dinero es una burbuja no sabemos si habrán aguantado hasta el 5000 que llegó a llegar al 5800 si habrán aguantado mucha gente que compró en máximos gente que compró en 15.000 14.000 perdonar olvidaros del instrumento vale puede ser cualquier cosa cualquier otro instrumento para que no repitáis esos errores entonces imaginaros la gente que compró aquí yo no sé si habrán aguantado pero este pullback fuerte perdonar este impulso fuerte aquí ahora puede dar una oportunidad de compra hay que estar atentos como lo hago yo tiro un fibo del mínimo al máximo de este impulso y voy a estar atento porque porque para mí esto ya puede ser digamos el final un poco de la burbuja es decir puede ser que la pregunta es habrán sacado ya a todos los compradores o quedarán todavía compradores perdiendo dinero aguantando con el stop loss en en el 5600 vale debajo porque si es así puede ser que sigamos haciendo mínimos pero en caso contrario si no queda nadie para comprar puede ser que esto empiece a subir vale el nivel importante aquí para para esta defensa de los alcistas es el 9.468 como veis ha rebotado ahí hoy pero está en un nivel importante en una hora el bitcoin está bajista en gráfico diario también pero si rebota y empieza a hacer mínimos y máximos ascendentes a partir del 9.468 puede dar una oportunidad interesante de compra en caso de que empiece a tirar al alza entonces están los atentos del 10.351 y el 9.468 porque esta zona nos puede dar una dirección en un punto importante o continuación al alza o continuación bajista y el test otra vez del 8.000 del 7.000 vale esta zona es un rango bastante amplio o sea puede moverse bastante vale vale ahora te lo miro venga gracias jesús un placer vale me alegro de que te haya gustado vale voy a dice joaquín permite que abuse hoy estoy esperando el oro 1336 para compras un rites de fibo 38 desde la última caída en 30 minutos entiendo has puesto h 30 30 horas no existe a que te lo puedes hacer voy a mirar el dax que lo ha pedido gadi y luego voy a mirar el oro si quieres pero me falta un par de bit con de criptos que quiero mirar vale quería solo que vierais esto del bitcoin que ahora está en un punto interesante mientras el tema es que también claro mientras nos mantengamos en el 10.900 que es este mínimo este clímax esta acción climática yo haciendo el análisis con mi cara y no me decís nada que malos sois que malos y haciendo el análisis con la cara y es que de verdad lo que decía el impulso alcista aquí el bitcoin ahora en una hora voy a bajar a una hora está haciendo una serie bajista lo veis mientras aguante en el 9468 puede dar alguna opción a compra vale alguna opción con un soporte pequeño con poco stop loss pero si cae el 9468 a la baja nos daría una buena oportunidad de continuación bajista vale solo estoy repitiendo hasta el 8091 esta zona si rebota al 10.351 nivel importante el 10.900 importante vale 4 horas lo que decía es que este nivel que es el 10.900 es el mínimo de la venta fuerte de la gran bajada climática que hizo después un poco tipo burbuja y ese nivel es muy importante también tenerlo 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 puesto para el que opere bitcoin el 10.861 si lo recupera al alza ya hablaríamos de que podríamos hablar de que la tendencia vuelve a recuperarse al alza vale ahora miro el dax mientras antes os quiero enseñar otra cosa un momentito vale vale aquí está esto es lo que queremos mirar que pasa que yo el bitcoin vale me parece interesante pero el etéreo en el ripple y el resto de instrumentos también hay que estar atentos para ver debilidad y fortaleza como cuando hablamos de cualquier par de forex de acuerdo entonces yo aquí que tengo tengo el etéreo en diario y lo vamos a ver un momentito por favor vale que tengo yo aquí el etéreo vamos a dejar un momento que no sé por qué ahora vale el etéreo paso a gráfico claro y eso puede ser un perdonar por ese por ese cambio vale esto es el etéreo que pasa que tiene mucha capitalización también es el segundo que más capitalización tiene yo que voy a hacer lo mismo que hecho con él con el bitcoin para ver la debilidad fortaleza y ver qué par está más fuerte qué instrumento que cripto moneda está más fuerte y en caso de que se pongan fuerte las cripto monedas cuál me interesa mi comprar ahora qué pasa que esto no se ve nada a este nivel dejarme 30 segundos menos que lo voy a poner así fuerte citó para que se vea vale entonces tiro el fibonacci maestro del 0 al 1426 del etéreo que vemos que todavía sigue por debajo del 900 del 884 vale aquí está en el 858 está fuerte parece que ha recuperado algo pero la tendencia sigue siendo bajista claramente bajista sigue habiendo una dirección bajista aquí máximos y mínimos descendentes por lo tanto por lo tanto todavía no pueden no podemos hablar de tendencia alcista vale hasta cuando hasta que no recupere esta zona del 9.000 vale 9.000 perdón en 900 900 hasta el 1000 es una zona que todavía es zona de batalla pero si recupera el 980 al alza vamos a ver si me deja dibujar porque esta plataforma también a veces es un poquito si rompe este máximo el 980 el etéreo tiene papeletas de poder hacer un buen impulso al alza porque no ha hecho mucho retroceso aquí no ha llegado a testear el 618 mientras que el bitcoin sí que llegó a romperlo con fuerza entonces puede estar interesante el etéreo si veis una oportunidad a largo plazo y recupera el 980 al alza pues puede generar algo de continuación alcista y habría que estar atentos a estos niveles al 1260 y al máximo histórico que es el 1400 vale esto sería el etéreo aquí hay un nivel importante también de compra voy a bajar a una hora y vamos a ver este nivel el ochocientos veinticuatro vale también es un soporte que está empezando a ser soportado el etéreo vale tu cara ya forma parte de mis gráficos dice gracias joaquín me alegro vale gracias 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 si queréis la quito pero así es más aburrido al ver la cara ayuda ayuda vale entonces hemos visto las dos más grandes vamos a mirar la última venga a ver cómo está sólo por curiosidad vale que sería el ripple que tiene 36 mil millones de capitalización que no es tontería no es una tontería a ver dónde está cuál es el instrumento xpr no xrp creo que es no a ver que lo vea otra vez xrp no sé si está aquí vamos a ver si está aquí está 0 90 vale quiero ver el comportamiento de este instrumento a ver en cripto xrp dólar vale este es el ripple voy a diario este es el ripple sin embargo el ripple sí que está mucho más burbujeante no hay más que verlo vale sí que está mucho más de capa caída aquí real importante burbuja te llega al 3.4 3.3 y te hace una venta demencial casi sin sin pullback hace un pequeño pullback aquí veo que está aguantando el 382 ya lo estamos viendo se puede ver bueno no el 382 lo ha roto ya pero que está de capa caída vamos que tampoco hay mucha mucha fortaleza no en el ripple entonces bueno me indica que de las tres criptomonedas más con más capitalización el ethereum es la que más fuerte veo y sería mi opción en caso de que las criptomonedas se pusieran fuertes vale pero el ripple por ejemplo veo que no lo quiere nadie tampoco y está bastante débil no hay mucha continuación vale vamos a mirar el dax que lo ha pedido caddy a no ser que queráis que os mire otra cripto si queréis os miro otra cripto pero ya el bitcoin cash ya no me interesa mucho y el cual era el siguiente por capitalización vamos a verla el litecoin tampoco me interesa demasiado aunque está 200 229 ojo vamos a echarle un vistazo rapidísimo al litecoin rapidísimo litecoin dólar ojo el litecoin sí que tiene algo de fortaleza vale y lo podéis ver claramente es lo bonito ahora de las criptomonedas que todos todas han hecho burbuja y ahora hay que ver cómo reaccionan y cómo salen del barro y cómo salen de esa gran venta que hubo aquí fuerte y el litecoin ojo en 227 dólares no está nada mal de acuerdo no está nada mal y vemos además que este impulso ya ha testeado el 382 con éxito al alza y ha rebotado entonces atención vale porque el litecoin sí que puede dar algo de fortaleza tiro un fibo del máximo al mínimo también para ver los niveles y vemos que todavía sigue por debajo del 618 o sea es decir sigue tendencia bajista pero cuando recupere el 273 al alza puede dar una continuación buena o el 252 si sois agresivos un poquito más abajo del máximo anterior vale de este máximo o sea que ojo que el litecoin sí que está algo fuerte buen día dice carlos éxitos y muchos pips pues muchas gracias un saludo tocayo muchos éxitos y muchos pips para ti también tania quiere mirar y te puedes mirar cardano por supuesto tania es especial criptomonedas ya que estamos ahora cuando termine mirar el oro y el dax pero estamos en criptomonedas vale entonces por eso quería hacer una comparativa de las criptomonedas que más capitalización tienen y las que más fuertes están en contra del dólar y en este caso el litecoin tengo que decir que no lo había mirado pero tiene una buena secuencia aquí de retroceso que sigue bajista pero ya ha hecho un fail de hacer un nuevo mínimo si rompe el 253 podría decirse que la tendencia continúa alcista cardano es el siguiente vamos a ver cómo está está a 0 32 la capitalización es mucho más pequeña sólo 8 mil millones de dólares vale no es mucho pero vamos a verlo aquí en el chart como es el cardano adabit coin cardano dólar no hay cardano dólar aquí a de usd no vale y lo calcula trading view pues esto tania esto está que vamos no lo tocaría yo ni con un palo, vamos, lo tocaría solo para venta, es que nada más verlo ya, nada más verlo, no lo tocaría yo esto, pero vamos, comprar solo si estás borracho, porque vamos, esto no lo toquéis, o sea, es decir, si lo queréis operar a la venta, me parece correcto, no sé el spread que tendrá, me gustaría ver, tiene menos capitalización, la burbuja ha explotado y hay interés cero, nulo interés por hacerlo rebote, por hacerlo rebotar, el 0.30 está aguantando como punto menamente psicológico, el 0.3 está aguantando como punto psicológico y de hecho me parece un buen sitio y una buena oportunidad para meter un corto si lo rompe a la baja, o sea, me parece un buen nivel porque no creo que aguante, no creo que aguante Tania, viendo la acción del precio, fíjate que rebote, hay gente que lo está defendiendo, probablemente la misma gente que compró la ICO aquí a la izquierda o lo que sea, la gente que, los market makers, los acumuladores, los que lanzaron este producto, que probablemente lo lanzarían en 0.10, pero lo están protegiendo el 0.30, nivel psicológico, pero viendo la acción del precio no hay interés ninguno alcista, solo viendo el precio, no hay interés, cero interés, fíjate que rebote, es nulo y el precio se está aceptando cerca de soporte, por lo tanto ese soporte probablemente tenga los días contados, hablo así pero luego sabéis que puede pasar cualquier cosa, simplemente que cuando veo estas cosas así, pues ya es la experiencia que me dice que mira, esto probablemente vaya a caer, que luego puede ser que esto rebote, vale, no me hagas mucho caso, vale Tania, pero para mí, vamos, yo no compraría esto ni loco, ni loco, si acaso venta, vale, voy a mirar el DAX rápidamente, el oro y después nos vemos esta tarde, la sesión de la tarde, vale, esto es el DAX, también está de capa caída, Gadi, no sé si sigues en la sala, pero fíjate, ha recuperado el 3.8.2, pero no ha sido ni siquiera de recuperar el FIBO, el 6.18 de arriba, entonces es lo mismo que le pasa al IBEX un poco, vale, es un poco lo que le pasa al IBEX 35, que hay mucha debilidad de esta venta y no hay, no aparece en los compradores por ningún lado, mientras que el NASDAQ, el SP500, los compradores han aparecido muy rápido, en el DAX no veo yo a ningún comprador, animándose a entrar con fuerza, vale, entonces lo veo bajista, favorece venta, pero vamos a mirar soportes y resistencias, un momento, bajamos a 4 horas, viene de hacer un failure aquí en el 11.900, esto le da algo de fuerza, vale, pero una forma que ahora además está muy bonito y se está alineando, una forma interesante, que venía a hacer el failure aquí, es tirar esta línea aquí, y cuando rompa esta, yo no soy muy fan, pero cuando rompa este nivel, 12.400 a la baja y la línea también a la baja, nos da una buena indicación de que puede ser la continuación de la tendencia bajista, vale, aquí, y que si ya rompe este mínimo, el 11.840, ya sí que hablamos de tendencia bajista en el DAX, al alza, mientras sigamos por debajo del 12.740, sigue siendo bajista, si me apuras, el 12.861, cuando ya rompa el 12.861, al igual que ha hecho el SP500 y el NASDAQ, entonces ya podríamos decir que la tendencia a estar resumida al alza, vale, vale, Gadi, espero que esté claro, gracias Tania, es que eso no lo quiere nadie, yo no lo tocaría ni con un palo, pero vamos, te doy mi opinión, vale, si tienes algún cardano barato o lo quieres simplemente no por especulación, sino que lo tienes porque crees que tiene un valor la moneda y dentro de 5 años, 10 años, va a valer mucho más o quieres tener cardanos, pues me parece correcto, si lo haces por mero trading y especulación, no lo veo yo para compra, vale, esto es el oro, Joaquín me ha preguntado que está esperando al 1336, puede ser, has dicho, en 30 minutos, time frame 1336, me acuerdo, ni lo veo, pero me acuerdo, este es Joaquín buscando su entradita, aquí en el 1335, me parece más que correcto, Joaquín, es una entrada que pasa mi baremo, digamos, Charlie Approve, vale, ¿por qué? porque hay un impulso fuerte aquí, a la izquierda, el dólar está débil y el oro está haciendo estos en 30 minutos una serie de mínimos ascendentes, por lo tanto, me parece que es una buena entrada, puede funcionar, puede que no, te interesa como siempre controlar el riesgo, sobre todo, porque lo importante es vivir por una serie de operaciones, no una, los traders más amateur y más novatos siempre suelen pensar en, voy a hacer una operación que me hará millonario y pegaré un pelotazo y tal, eso no es la mentalidad correcta, la mentalidad correcta es vivir por una serie de entradas, tienes que estar atento luego al 1346, que está un poco lejos, pero por lo demás, voy a ir un momento a 4 horas por lo demás el oro está parecido al australiano, vale, aquí hay otro FIBO que ha roto, un impulso en 4 horas y nos da algún nivel de soporte y resistencia, bajo a 1 hora, mira, el 1340, como ves, lo ha testeado perfecto y puede ser un nivel de breakout, que te haga algo de resistencia a tu entrada, si quieres entrar aquí 1340, mucha atención a ese nivel, vale, Joaquín, pero me parece correcta tu entrada en el 1335, puede ser interesante y si no en el 1332, vale, bueno, pues oye, nos hemos dado una buena hinchada gráficos, en una hora hemos visto unos cuantos instrumentos, el café y mercado no hay que desdeñarlo, porque la gente a veces se aburre, cree que no, que no es importante, pero es que es análisis técnico puro todo el rato y price action, acción del precio, entonces creo que es una sesión muy importante, muy interesante y que no debéis de perder, os dejo mi correo arriba y las sesiones para esta tarde, cuál es la sesión que hay hoy, las voy a publicar ahora que ya están, pero a las 4 horas española, sesión de psicología, vale, además os voy a enseñar una cosa que os va a gustar, que os va a gustar, vale, os voy a enseñar varias cosas que os van a gustar, a las 4 horas española, sesión de psicología, todos los lunes lo hemos dicho, lunes o martes, psicología, vale, y mañana, y mañana, gracias Natalia, son muchos gráficos, ya te digo que no da tiempo, son mil cosas a la vez y analizar rápido y bueno, es importante, a ver la sesión, espero que no me la haya cerrado, estoy en vivo, está el chat un poco tonto, ahora, gracias Natalia, perdón, Pound Swiss, no, lo siento Rafael, es que Pound Swiss ya son demasiados instrumentos, voy a cerrar, gracias Natalia, como digo, que es un placer para mí, han sido muchos instrumentos, y es interesante que veáis eso, gracias Joaquín, a ti también, por estar aquí, por vuestra presencia, a las 4, sesión de psicología, y mañana, también a las 4, para que le dejen tiempo a la gente de Latinoamérica, a estar tranquilos, componentes de un sistema de trading, mañana, tenemos reglas de entrada, entonces os recomiendo que no os la perdáis tampoco mañana, a las 4 de la tarde, vale, reglas de entrada, a la hora española, y hoy, sesión de psicología, que os va a gustar, tengo varias cosas que os van a gustar para hoy, vale, pues chicos y chicas, Brainer, lo siento, no me ha dado tiempo a mirarte el instrumento, es que era demasiado, Rafael, también lo siento, vale, chicos y chicas, os deseo que tengáis una bonita mañana, bonita madrugada, para la gente de Latinoamérica, y nos vemos esta tarde a las 4, con la sesión de psicología, un abrazo muy fuerte, y hasta pronto, chao, chao.